Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque al final no lo vas a cambiar Siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio dejar Y servir entre el bien y el mal Porque al final no lo vas a cambiar Siempre van a hablar Por eso Andela, al cabo hasta que suelte el polo Deja que hable, vive tu vida Andela, al cabo hasta que suelte el polo Y es que siempre van a hablar Andela, al cabo hasta que suelte el polo Y es que siempre van a hablar Andela, al cabo hasta que suelte el polo Andela, al cabo hasta que suelte el polo Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque al final no lo vas a cambiar Siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio dejar Y es que siempre van a hablar Y es que siempre van a hablar Fuego, fuego Fuego, fuego Candela, tollo y trombón Fuego, fuego Juan Pablo y el super son Fuego, fuego ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.